No sé cómo podéis vivir aquí. Calor, humedad y el olor que viene de ese puñetero río. A mí me huele bien. ¿Sabes qué es? La pesta a barro. Un barro putrefacto que lleva demasiado puto tiempo enterrado, joder. El Delta del Mecón soltaba esa misma peste húmeda. Lo odiaba allí. Y también aquí. Bueno. ¿Qué has averiguado? Franco, Frank Pagani, controla el puerto de Ticfo. Responde ante Tommy Marcano. Y mete y saca contrabando de la ciudad con su barco, el Tanager. Lleva ocho meses haciendo viajes regulares a las Bermudas. ¿Qué hace allí? Absolutamente nada. En realidad va a Cuba. Marcano dirigía casinos de la mafia en la Habana. Supongo que Frank habrá estado rescatando lo que ha podido de los viejos casinos para traerlo de vuelta aquí. Demasiado esfuerzo para recuperar viejas máquinas tragaperras. Debe de haber algo más. Por desgracia, no podemos ir a preguntárselo. Ahora está en la Habana y aún no tiene ningún viaje de vuelta programado. Le obligaremos a cambiar sus planes de viaje. Frank se centra sobre todo en robar coches y mercancías. Busca sitios idóneos para esas actividades. Cuando empieces a cerrarlos, ya vendrá. Muy bien. Pondré una escucha a la guardia costera y te avisaré cuando el Tanager contacte con ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eh, aquí. Así que tú eres el cabrón que va a ocuparse de Junior Holland. También es un placer para mí, señorita. Tranquilo. No quería ofender. Soy Gina Kowalski. Mi padre y yo solíamos robar coches con Junior antes de que decidiera abandonarnos y unirse con Marcano. No veo a tu padre. Murió en una cárcel en una cárcel de las afueras, en Pascua. Ah, lo siento. No debió dejarse pillar. Junior está traficando con coches desde la gasolinera a Best Oil. Tiene algunos profesionales que le traen coches de alta gama. Joder, incluso saca un extra con el contrabando de gasolina de la refinería. ¿A dónde van los coches? Vende algunos aquí. Pero a juzgar por la cantidad de cochazos nuevos que han desaparecido últimamente, creo que Junior se está preparando para enviar un lote fuera de la ciudad. Si tiene gente en las calles, conseguiré que hablen. A lo mejor incluso me entero de los profesionales que tiene a su servicio. Hasta luego, Gina. Los chicos de Junior no se asustan fácilmente. Pero tienes que conseguir que alguno hable. No te fíes de Junior. Ese mierdecilla es ambicioso. Y está medio loco. Y está medio loco. Yeah. ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Estoy loco? ¿O vosotros también lo habéis oído? Tengo la sensación... ¡Hay que cubrirse! ¡Dios, por favor! ¡Ayúdame a sobrevivir! ¡Pues estás a punto de morir! ¿Tienes miedo, gilipollas? Vamos a mirar ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Molotov! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!